El pasado fin de semana se registraron las primeras lluvias en Chilpancingo sin que estas provocaran daños a la red hidráulica por el arrastre de piedras, tierras y basura. Así lo confirmó el responsable de Protección Civil, Sergio del Moral Benítez, quien explicó que en coordinación con bomberos realizaron recorridos de supervisión. Se trabaja con grupos de cuadrillas en la limpieza de las laderas, barrancas y riachuelos que cruzan en Chilpancingo. También se lleva a cabo la limpieza del encauzamiento del río Huacapa para una mayor fluidez del agua cuando lleguen a registrarse lluvias intensas. Incluso se informó que ya se están preparando en las comunidades de Mazatlán y Petaquillas los albergues temporales o refugios en caso de que sean necesarios. Las lluvias que se registraron en Chilpancingo, a pesar de ser ligeras, controlaron los incendios forestales y de pastizal. que ya han afectado más de 57 mil hectáreas. RTG Noticias, Felipe Zurita